¿Listo? Sí ¿Sí? Está el chavito montado en una tapa Listo Ready, set, go No, 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 no No, 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 no Estamos en el documental ¿Ya está? Ya ¿Ya? ¿Ya pusiste rec? Ya Me voy a aventar, pero con la cámara Vamos a ver qué se siente Llegué vivo Llegué vivo Se siente rec. , jajajaja ahora, señor ahora, brincé más jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaj venga kankán venga kankán ¿Ya? ¿Vas? ¿Cómo? Espérate, Melania, ven. Va. Espérate, deja que pase. ¿Vas? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. ¡Hace, Melani! Ahí va, ahí va. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.